Esta es mi consulta, mi lugar de trabajo, de todos mis trabajos, de todo lo que hago con el lenguaje. Y está llena de pequeños objetos, de regalitos, de juguetes, de recuerdos, que tienen que ver algunos con obras mías, con inspiración, con souvenirs. Por ejemplo, unos tazones chinos, eróticos. Si les echas agua, se ven al fondo imágenes sexuales. No lo haré por ahora, pero tiene que ver con mi fascinación por la cultura erótica, que apareció en una novela, sobre todo, Cuerpos Prohibidos. Tengo un juguete auténtico de mi infancia. Mi motorista, Chuco. Comprado quien sabe dónde, no me acuerdo, pero que jugué tantas veces, siendo niño. Y siendo niño y jugando es que uno sigue escribiendo, sobre todo cuando se trata del teatro. Tiene algo de goce infantil. Tengo aquí al Capitán Haddock y su fiel amigo Tintín. Mis hijos decían que me parecía de joven al Capitán Haddock cuando tenía la barba negra. Ellos también me regalaron este diván de madera pequeño. Un diván que es mi fetiche, mi compañero de ruta, mi herramienta de trabajo. No solo como psicoanalista. También en el diván, en este diván, es cuando en Duermevela, trabajo sobre las obras que estoy escribiendo, planeando, imaginando, antes que conozcan el computador, la máquina de escribir en otro tiempo, o a veces cuadernillos en los cuales voy juntando ideas. Esta es una máscara. Una máscara que me regalaron en Art TV, una vez, por esa cosa rara que es la trayectoria y que no es más que paciencia. Un avión que me regalaron mis hijos, que saben que me gustan mucho los juguetes. Un avión que yo no volaría con hélices, pero que saben que me gusta mucho viajar y que suelo hacerlo. A fin de cuentas es lo que más hace un artista. Quizás no se haga rico, pero de que va a viajar, va a viajar. Y finalmente mi gato favorito. Un gato de madera que me regalaron mis hijos. Donde me venían siempre salir al trabajo con el maletín. Entonces, de alguna forma me lo indicaron que era mi doble. Y este gato me acompaña sumergido entre los libros, que son mi gran, gran juguete. Y que está tapizando toda la habitación. Y que está tapizando toda la habitación.